Hoy vamos a ir al cine a ver una peli Y Chiqui me ha dicho Bueno, Libby, está súper ilusionado, ¿eh? Porque hace un montón, la verdad, que nos vamos al cine Y dice, bueno, Libby, ahora vengo Voy a ir a comprar algunas cosillas para llevar ¡Yupi! Ya estoy preparado para ir al cine Con todas estas gominolas ¿Dónde vas? ¿Te has pasado? A ver, ¿qué llevas ahí? Libby, está de todo, mira, de todo ¡Qué hombre, qué exagerado! Mira ¡Dos bolsas, dos bolsas! Mira Yo sabía que te hacía ilusión ir al cine, pero dos bolsas Mira, Libby, un montón de cosas Chiqui, que no nos van a dejar entrar en el cine con dos bolsas de chuchería ¡Ay, mamacita! ¿Y si grabamos hoy el reto? ¿Maneras de colar comida en el cine sin que nadie se dé cuenta? No Si has llegado hasta esta parte del vídeo Os traemos un súper sorteo Una Playstation 5 Entre todos los suscriptores ¿Cuáles son los requisitos para participar? Pues el primero, estar suscrito a nuestros tres canales LOL Retos Divertidos LOL Retos Divertidos Y OMG Retos Divertidos Segundo requisito, dar like a este vídeo Y como último requisito, comentar en este vídeo las palabras ¡Me encanta! ¡Muchas suertes a todos! ¡Muchas suertes a todos! ¿Eso que son palomitas también? Sí, mira, chiqui Palomitas Sí, sí, venga, enseña todo lo que has comprado Bebidas ¡Ay, gracias! Me has comprado el té que a mí me gusta Mira Libby Mira, palomitas de estas ¡Qué exagerado! ¡Qué rico todo, la verdad! Conos ¡Ay, cómo sabes que me encantan los conos! Libby, pelotando ¡Eh, mi favorita! ¡Eh, bolitas de chocolate! ¡Uf, con cacahuete! Mira, y aquí tengo ¿Más? Y aquí tengo Nubes Nubes Y Barritas de chocolate ¡Uf! ¡Ea! ¿Todo eso? Señor, qué suerte tienen algunos Te voy a demostrar ahora mismo Cómo podemos ocultar comida Para ir al cine ¿Estás preparado? Estoy preparado El reto es intentar Intentar llevarlo todo Ese es el reto ¿Todo tú? Claro, ese es el reto ¿Todo? ¿Claro? ¿Lo mío o lo tuyo? Hay que llevar todo esto Sin que nadie se dé cuenta Pues con esto es lo más Es imposible No, o sea, no No, es imposible A ver, espera Venga Si me meto esto aquí No me cabe Este Oh, oh Creo que vas a perder el reto Este cabe, mira Bien, bien Bien, ahí va perfecto Vale A ver, ¿qué más? Bien, bien A ver ¿Este aquí? Libby, que al final va a entrar todo Los chicles Bien Pero Bueno, no se nota tanto, ¿no? Bueno, tú sabes Este Este es el más pequeño Este Bien, ahí Está bien Vale Y en la ropa Esta ropa es muy estrecha Voy a tener que buscar otra camiseta Pues mira, ahí tienes camiseta Ahí tienes cosas Mira, una gorra Esa gorra para mí Esa gorra para mí No pasa nada Yo tengo otra gorra mucho más moda Y dentro Es que ya te estoy dando ideas para luego Así que Voy a meter esto Bien Vale, por ahora bien Bueno A ver, todavía te quedan bastantes cosas Una, dos Tres, cuatro, cinco, seis, siete Oh Oh Lo tengo Lo tengo Voy a hacer algo que tú no vas a poder hacer Bueno, este me cabe aquí, ¿no? A ver Sí, sí, más o menos, sí Espera Ahora Es verdad que hay que decir Que este reto en invierno Es más fácil que en verano Claro, es que ahora me has pillado Con ropa fresquita Seguimos A ver Lo tengo Me voy a poner esta camiseta, ¿vale? Vale Una, dos y tres Mira, perfecta Esto me tiene genial ¿Por qué? Porque es ancha Y disimula lo de las piernas No Mira Es verdad ¿Lo ves? El viejo truco Disimula El viejo truco Es que ya no se nota que llevo el pantalón petado Ya no se nota Vale, y seguimos Venga, seguimos Seguimos Oh No A ver Puede colar Como que estoy embarazada, ¿no? A ver Sí, más o menos Más o menos Ay, que vas a tener un bebecito Estoy embarazadísima De siete o ocho meses ya Y todavía voy a estar más embarazadísima Hacia punto del parto ya Vamos a grabar el parto A ver Bueno, ya te quedan pocas cosas, ¿eh? Pero me va a hacer falta agarrármelo aquí en el cinturón Sí Vale A ver Bien Se quedan varias cosas Oh Oh Ay, que ha nacido Ay, que ha nacido Ha nacido El bebé patata Señor potato El bebé patata nació Estoy llorando de la risa, tío Qué bien te lo montas, ¿eh? Mira, es que eso ya Es que ahí te va a caber ya todo, creo yo Yo creo que ya ahí cabe todo Yo creo que ahí cabe todo A ver Bien Bien, te queda esto Y por último Eh, que pare, que pare ¿Qué? 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 ¡Me tenéis atrellizos! Un, dos, tres La tres belliza No me puedo agachar, amor Venga, te voy a ayudar Te voy a ayudar, venga Te ayudo Toma Pues Libby, creo que vas perdiendo el reto, ¿eh? No, no, tranquilidad A ver, ahí Bien Esta me la pongo ahora, así ¿Vale? Bien, mire, no se cae nada Y esta la voy a llevar en la mano Ah, vale, vale La llevas en la mano Vale, la llevas en la mano Así que seguro Voy a ir Este me antojo Se me antojaron malgritas Pues voy a llegar allí Y me voy a decir el de la puerta Estoy embarazadísima Mira No me he dado palomitas Porque estoy muy antojada Y si no el bebé Me va a ser muy triste Si no me las como Me haría falta No me siento para embarazadas, hombre Porque necesito primera fila Así para estirar mejor las piernas No vayas Que nazcan los bebés De pronto Y necesito Pues un sillón grande Y amplio Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo he hecho? Muy bien, muy bien Un aplauso para Libby 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 ha superado la prueba Venga, pues ahora Segunda ronda Y me toca a mí A ver, chiquis Segunda ronda Te toca Tienes que conseguir Que parezca disimulado, eh Yo me voy a meter aquí Amigo En los calcetines En los calcetines Bueno Vale En uno Y en otro Hombre, hay un pequeño problemilla Y es que tú llamas mucho la atención Con la moda que has creado Y la tendencia de un zapato de cada color Todo el mundo te mira a los pies Bueno, pues mira Me lo pongo para atrás Sí, 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 mejor Mira, detrás Vale Ya, ahí no se nota ¿Quién es el tonto ahora? Ahora Igual que tú Ay, amigo Igual no te cabe No te queda estrecho Ya lo sé Ya lo sé ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te vas a poner? ¿Culo? Sí Operación de culo Instantáneo Tonto ¿Qué eres tonto? Del to Mira A ver Mira Bueno, bueno Sí, pero por aquí arriba se ve Bueno, pero lo tapo Ah, vale Oye Mira Mira ¿Qué? No se nota nada, eh Pues ahora Ay, no, bolsillo Mira, igual que tú Ah, amigo Igual que tú Igual que tú Mira ya Me caben más cosas Oye, vaya bolsillo Si eso parece el bolsillo mágico de Doraemon Vale, ahora Vale, todavía te quedan bastantes cosas, eh Mira, yo igual que tú En la gorra Ah, amigo Me voy a poner Porque vengo del gimnasio Ah Vengo del gimnasio, Lili Mira Oye No sé No sé Mira, aquí La tableta de chocolate Que llevan los culturistas Tonto Del to Pa' siempre Tonto Chaval Que tú también tienes Tableta de chocolate La tabletita Ahora me queda esto Y esto Dos Wow Ah 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 Bueno, pues hecho Ah No tienen el presentimiento De que algo muy malo Va a pasar No sé si vas a guardar eso Cheki Se va a salir No, no No, no No, no No, no Esto Vale Y ya solo te quedan las palomitas Y le voy a decir Al que vende la entrada Sí Vengo del gimnasio Vengo del gimnasio Y solamente Voy a entrar con las palomitas Puedo entrar ¿Quién creéis que tendrá más facilidades para entrar en el cine con la comida escondida? Comenta like para que continúen este tipo de vídeos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós